y 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 bueno bueno chicos hoy vengo con un vídeo que me han estado pidiendo muchísimo y es de los audífonos morados si de estos audífonos creo que una foto bueno desde que yo le de estos audífonos en el canal todo el mundo me está preguntando que de qué se trata de estos audífonos como conseguirlo y todo bueno yo le voy a decir cómo conseguirlo y 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